Bienvenidos y bienvenidas, soy la profesora Miriam Calderón López, deseo que estén muy bien en casa, practicando todas las recomendaciones de limpieza, higiene y seguridad para el cuidado de la salud. Hoy les voy a hablar de portadores textuales, el organigrama. Espero que estén atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Exploración de conocimientos previos. Analicemos, ¿qué institución representa este esquema? ¿Representa una institución educativa? ¿Les parece esta una buena forma de mostrar la organización de una institución? Sí, es muy claro y resumida. ¿Cómo se llama este esquema? Se llama el organigrama. Desarrollo de contenido. ¿Qué son los portadores textuales? Aquí les vamos a mencionar algunas definiciones. Son de uso frecuente en la sociedad, brindan información, son diferentes materiales en distintos formatos que se utilizan para escribir acerca de un tema. Por ejemplo, desde el portadores textuales tenemos el periódico, las recetas, las cartas, los gráficos de esquema, los cuentos y otros. Los organigramas, el término organigrama es un acrónimo compuesto por la palabra organización y el elemento grama, que significa escrito gráfico. Los organigramas, los organigramas son esquemas que representan gráficamente la estructura organizacional de una empresa u organismo. Sirven para representar el orden jerárquico, la estructura administrativa. Va de lo más general a lo más específico o de mayor a menor rango. Desempeñan un papel muy informativo en la educación. Ahora vamos a ver las características de los organigramas. Los organigramas son sencillos, claros y concisos. Proporcionan una imagen gráfica de la empresa. Ofrecen información fácil de comprender. Son fuente de consulta oficial. Orientan sobre las relaciones entre las personas de la empresa. Puede incluir junto al departamento o cargo o nombres de personas. Orientan sobre la estructura de una empresa. Los tipos de organigrama. El organigrama vertical muestra la jerarquía según la pirámide de arriba hacia abajo. El organigrama mexto es una combinación entre el horizontal y el organigrama vertical. El organigrama horizontal muestra la jerarquía según la pirámide de izquierda a derecha. El organigrama circular. La autoridad máxima está en el centro y alrededor de ellos los otros cargos. El organigrama tabular es también en escala, pero no lleva líneas que vienen los mandos de autoridad. El organigrama escalar usa sangrías o espacios. Cuanto mayor es la sangría, menor es la autoridad. En esta clase aprendimos que Los portadores textuales son materiales escritos en distintos formatos que brindan información hacia el tema. Algunos ejemplos de portadores textuales son Como los periódicos, las cartas, las revistas, los cuentos, las recetas y gráficos o esquemas como los organigramas, entre otros. Los organigramas representan gráficamente la estructura organizacional de una empresa u organismo. Los organigramas se caracterizan especialmente por ser sencillos, claros y concisos. Proporcionan una imagen gráfica, son fuentes de consulta, se orientan sobre estructura, relaciones y jerarquía y son de fácil comprensión. Los tipos de organigramas son Vertical, mixto, circular, escalar y tabular. Tarea En su cuaderno realiza un organigrama de su directiva de grado. Hasta la próxima. Y muchas gracias. Recuerdo que te queremos estudiando en casa. ¡Gracias!